Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre U la 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 la, u la 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 Que eres mala, yo soy mala, lo que me fíces así Perdona que no sé, no sé, no sé Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé tu nombre Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé tu nombre U la 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 la, u la 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 Que eres mala, yo soy mala, lo que me fíces así Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video